El amarillo creo que sí Falta una, ¿no? No No ¡Gracias! 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 ¡Está bueno! ¡Si quieren, me paso para allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete para iscribirte a nuestro canal! ¡DiosEC no voy aidera! ¡Suscríbete al canal! ¡Nonó no me van a ver! ¡Edisonado! ¡Y 나왔ó! ¡No, hombre! ¡Córrele! ¡Oh, it was great! ¡No, no, no! ¡Córrele! ¡Girale! ¡Muévansele! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Alejandro! ¡Viene Alejandro! ¡Ay, la pata! ¡Vamos! 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 ¡No se tire! ¡Bravo! ¡No se tire! ¡Vamos! ¡Alejandro, casi! ¡Por aquí sin el amor! ¡Gracias! 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 y ah 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.